¿Sabía que comprar su próximo vehículo con nosotros es súper fácil? Hola, soy Nancy Miramontes. Y yo, Octavia Costa. Y nosotros somos The Sharp is Right. Tráiganos su licencia de cualquier estado o su pasaporte americano. Talones de cheques o sus tres últimos estados de cuentas bancarias. Oye, Nancy, ¿y por su crédito? Ni se preocupe que nuestro equipo de financiamiento le ayudará a calificar. Recuerde, compre aquí o compre en línea. The Sharp is Right. La nueva forma de comprar.